Ok, ya tenemos la segunda tanda de nominación, tenemos a Natalia alias la vikinga, tenemos a Brenda Zambrano, tenemos a Nacho y tenemos a Potro La verdad es que es la oportunidad perfecta para que se terminen de deshacer de Nacho, eso es una serpiente venenosa que va poquito a poco, hasta se sorprendió cuando quedó nominado Hashtag aprovechen, tengo la seguridad y tengo la fe de que Brenda se va a quedar, Potro también se puede quedar Y la decisión va a estar entre Natalia y entre Nacho, pero hay que esperar a quien va a salvar Eduardo, en este caso la casa está lleno de veneno Creo que Natalia quizás no se merecía estar allí porque no ha tenido como que conflictos grandes, claramente Brenda ahí va a estar porque Nacho la nominó, era una guerra constante Pero no sé que opinan ustedes porque esto es un desnarga definitivo en la casa de los famosos dos Pero ahora le pregunto a ustedes, a quien quieren ustedes en la casa de los famosos dos, a Nacho, a Natalia, a Brenda o a Potro Yo quiero que se quede la vikinga por los momentos, que se quede Brenda y que se quede el Potro Nacho no me convence, así ya he visto varios participantes de la primera temporada y ese va así calladito, calladito, calladito Y él tiene miedo de ir a votación con el público, tú sabes lo que hablaste Y Nacho fue el culpable de también como que de cierta manera lavarle un poquito la cabeza a Niurka Porque Niurka en realidad está de su lado Entonces esto no me gusta porque a mí también me gusta Niurka, pero no me gusta que este hombre esté allí manipulando Ay no, que Potro y Brenda andan en un complot que yo no sé qué más, andan metiendo cizaña poco a poco Brenda y Potro se conocen desde hace años, vienen de un reality que es Acapulco Short Y esa gente se vive tirando puntas, se golpeaban, se madreaban y están como amigos Incluso Brenda lo dijo y el mismo Potro también Ellos ya están acostumbrados a esa relación tóxica de amistad que ellos manejan Pero tú Nacho no me convences todavía Y bueno, la vikinga creo que se puede quedar un poquito más Y la pregunta definitiva, ¿a quién va a salvar Eduardo?